La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 17 de marzo, miércoles de la cuarta semana de cuaresma. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y a través de nuestro canal de YouTube, Televida.org.do. Oramos por los difuntos Francisco Hernández Rodríguez, Casimiro Robles Ortiz, Andrés de los Santos, Juan Rosendo Payano, Eusebia Manzueta, Elena Severino, Agustín Bello, Simeón Vizcaíno, Vidal Moreta, Luis María Guzmán, Isabel María Zavala y Fidelina Pérez. Para presidir esta celebración nos alegra que esté con nosotros el Padre Milton Girón Plaza de la Parroquia San Francisco de Asís de Mata de los Indios, Villa Mella. Gracias por aceptar nuestra invitación. Oraremos por sus intenciones y las de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie para dar inicio a la Santa Misa. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escala cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas, mis hermanos, celebramos este día, esta cuarta semana. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de la cuaresma. La cuaresma que no es una época de tristeza, sino de esperanza. Vamos a permitirle a Dios que siga bendiciendo nuestro corazón. Que nos dé esa gracia de disfrutar de la resurrección. Y vamos a pedirle a Él perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escuchemos la palabra de Dios para este día. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor. En tiempo de gracia te he respondido. En día propicio te he auxiliado. Te he defendido y constituido alianza del pueblo. Para restaurar el país. Para repartir heredades desoladas. Para decir a los cautivos, salid. A los que están en tinieblas, venid a la luz. Aún por los caminos pasarán. Tendrán praderas en todas las dunas. No pasarán hambre ni sed. No les hará daño el bochorno ni el sol. Porque los conduce el compasivo. Y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos. Y mis senderos se nivelarán. Miradlos venir de lejos. Miradlos del norte y del poniente. Y los otros del país de Sin. Exulta cielo. Alégrate tierra. Romped a cantar montañas. Porque el Señor consuela a su pueblo. Y se compadece de los desamparados. Sion decía. Me ha abandonado el Señor. Mi dueño me ha olvidado. Es que puede una madre olvidarse de su criatura. No conmoverse por el hijo de sus entrañas. Pues, aunque ella se olvide. Yo no te olvidaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es fiel a sus palabras. Bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer. Endereza a los que ya se doblan. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan. De los que lo invocan sinceramente. El Señor es clemente y misericordioso. Alabanza a Dio Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a Dio Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos. Mi padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo. Porque no solo abolía el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo. Les aseguro, el Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no va a hacer el Padre. Lo que hace este es eso mismo hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y le mostrará obras mayores que esta. Para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Les aseguro. Quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no se le llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Les aseguro que llega la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida. Y le ha dado potestad de juzgar porque es el Hijo del Hombre. No le sorprenda, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, en esta cuaresma en la que nosotros preparamos el corazón para vivir la resurrección del Señor, cada año, cada tiempo, tenemos que renovar justamente nuestra esperanza. Como decía al principio, la cuaresma no se puede quedar en una época de ritos, ¿verdad? O una época triste, amargada, no. La cuaresma tiene que ser justamente esa época de la esperanza. Por encima de todo, la alegría del Señor, la esperanza que me lleva a mí a moverme y también con ese amor de Dios para el cambio, a mirar, a reflexionar en mi corazón, en lo profundo de mi ser, las cosas y las situaciones que yo sé que necesito que Dios me ayude para poder salir, poder dar el paso a la resurrección, al cambio. Y por eso Dios entonces nos permite justamente este tiempo. Por eso tenemos que tomarlo en cuenta. Un tiempo para renovarnos, un tiempo para recogernos, pero un tiempo de esperanza y de alegría. Vemos cómo el corazón de Dios es un corazón de la misericordia, el Padre misericordioso, que no abandona el mundo, sino que envía justamente al Hijo, es para eso, para salvarnos. Qué importante es que usted y yo comprendamos eso, que Dios, Padre, envía a Jesús para salvar, no para condenar, es el legado de Dios. Todo el Nuevo Testamento lo atravesa algo, el amor, que Dios Padre envió a su Hijo para amarlo y salvarlo. Por eso entonces, cuando te encuentras con un Jesús que habla, con un Jesús que conmueve, es justamente para eso. Es como lo dice Él, yo hago lo que el Padre me dice que haga, es el enviado. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso hoy, la importancia de que comprender a Dios como el Dios de la misericordia, para decir que nos mueva más bien el amor a Dios, que nosotros podamos amar tanto, tanto a Dios, que eso nos mueva a no ofenderlo. Más que un miedo, que un temor como mal enfocado, nos lleve a amar cada vez más al Señor de la misericordia. Y ese amor de la misericordia que nosotros, el Dios de la misericordia que nos invita a amarlo a Él, pues nos lleve también a amar a nuestros demás hermanos, a la gente que nos necesita. Y hoy más que nunca, cuánta práctica de la misericordia podemos hacer en medio de nuestros hermanos, ¿verdad? Enfermos y necesitados. Que el Señor nos siga ayudando para poder caminar cada vez más y nosotros poder ser testigos el día de la resurrección por las obras que nosotros hemos hecho en bien. Amén. Vamos a continuar nuestra celebración. Oremos al Padre con confianza. Para que con alegría, serena y espíritu positivo, la iglesia y cada uno de los cristianos proclamemos la palabra de Dios y así atraigamos a todos a Él. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que nadie en la iglesia se atribuya el derecho de condenar, antes bien, en ella se viva y se transmita la misericordia que conduce a la vida. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Jesús, que sufrió por amor, infunda valor a cuantos están enfermos, solos o tristes. Oremos. Te rogamos, óyenos. Estas y todas las intenciones que hay en el corazón de cada uno de sus hermanos, las colocamos en tus manos, Señor, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino, tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que la eficacia de este sacrificio borre nuestra condición antigua con la misericordia y nos haga crecer en la novedad de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que, llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh, santa en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh, santa en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor, santo eres. Gloria a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor. Santo eres. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, renovando nuestra esperanza hacia la Pascua, oremos como Jesús nos enseñó con un corazón renovado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida en nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Jesús, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, hermanas, con nosotros está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que nos muestra el rostro, el corazón del Padre, como el Padre de la Misericordia. Él, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, está aquí. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso el que se acogía a Él. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y de su amor está llena la tierra. Dios da, dime, que bueno es el Señor, dichoso el que se acogía a Él. Dios da, dime, que bueno es el Señor, dichoso el que se acogía a Él. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones, cerca está de aquellos que lo invocan y lo buscan y lo buscan de todo corazón. Dios da, dime, que bueno es el Señor, dichoso el que se acogía a Él. Dios da, dime, que bueno es el Señor, dichoso el que se acogía a Él. Amén. 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 Oremos. Después de recibir los dones del cielo, te pedimos, Señor, que no sean motivo de juicio para nosotros, pues los instruiste como medicina para tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión, que nos siguen por nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Gracias por apoyar estos medios de comunicación. Con la presencia de ustedes también, para nosotros es de mucha alegría. Hoy agradecemos a Isa, a Raquel, que nos hayan apoyado en la proclamación de la palabra de Dios, a Elías, en la animación musical, al Padre Milton Girón Plaza, que ha venido de Mata de los Indios, Parroquia San Francisco de Asís. Gracias, Padre, por aceptar nuestra invitación. Un saludo a toda esa feligresía, puesto de pie ahora para que recibamos la bendición. Bien, un saludo también muy especial a la gente de San Pedro de Macorís, gente de amigos que nos escuchan y que están también pendientes. Para todos ustedes, la bendición de Dios y para todas sus familias. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Con la compañía de la Santísima Virgen María y Francisco de Asís, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Mira allá en el Calvario, en la roca hay una cruz. Muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa.